Arco TV Hidalgo Y me comentaba que él está llevando sus actividades en la Comisión de Fomento Económico Bienvenido Muchísimas gracias, bueno primero que nada agradecer la invitación a Arco TV Agradecer mucho las cosas de confianza que nos están dando Y sobre todo decirle a la gente o presentar a la gente lo que está haciendo el trabajo de un regidor Que empezó el 5 de septiembre del año pasado y que hoy cumplimos un poquito más de 10 meses Muy bien, es importante y cabe recalcar que a los regidores cuando se hace toda la campaña electoral Pues no nos conocemos por cuestiones reglamentarias Así no lo establece nuestra ley electoral Nada más quien aparece es el presidente y suplente Que por lo regular luego el suplente no suple El presidente municipal es el que lleva a cabo toda la gestión Pero es importante que sepamos qué es lo que se hace Y cómo se hacen las cosas y cómo se llevan las determinaciones en un ayuntamiento Y aquí Josep nos va a comentar en este sentido Qué es lo que está haciendo un regidor y qué es lo que ha venido haciendo un regidor en un municipio Bueno, primero nada más una aclaración La ley electoral nos maneja de que tiene que ser presidente municipal Síndico y una pelea de regidores Vamos a ser regidores en el caso de Pachuca por el número de población Pero en cuestión casi tradicional se cumple exactamente eso Que no conocen a los regidores, que no nos dan apertura en la campaña Y esta campaña que encabezó la presidenta municipal Y ahora la presidenta municipal, Jonathan López Obran Justamente fue reconocido Ustedes son candidatos Váyanse a las colonias, presiéndense como regidores Porque el día de mañana ustedes van a estar dando la cara Y de una vez que la gente sepa quiénes son ustedes Nosotros por lo menos en la medida que encabezó la presidenta municipal Sí nos dieron la apertura para estar con los ciudadanos y en las colonias Una vez que llegamos ya el 5 de septiembre a la presidencia municipal Viene una división de las comisiones que existen dentro del ayuntamiento Y tengo la fortuna de contar con la coordinación de la Comisión de Fomento Económico Y yo creo que es una importancia de esta Comisión de Fomento Económico Porque la gente piensa que solamente los regidores se encargan de levantar la mano Malamente, pero tenemos que reconocerlo Es la percepción que tiene la ciudadanía Y esperamos que esa administración pueda cambiar esa percepción Y cuando lleguemos a las comisiones Cada comisión sea de Hacienda, de Gobernación, Bando de Reglamentos Circulares La de Fomento Económico, Seguridad, Vene Ambiente Cualquiera de ellas tiene sus obligaciones bien claras en el reglamento interior del ayuntamiento Cuando soy electo, porque somos electos, aprobados y ratificados por la mayoría del ayuntamiento Como gobernador de la Comisión de Fomento Económico Pues es una pregunta inicial ¿Qué queremos hacer? Y yo creo que eso es el punto inicial ¿Hasta dónde queremos llegar? Y basándonos de eso, nosotros vimos todo el abanico de opciones que teníamos Dijimos, Pachuca tiene una historia increíble No solamente reciente, sino de verdad histórica Desde el ser en Distrito 9, en aquellos tiempos lejanos cuando se conformaba el Estado de Hidalgo Hasta convertirse en la capital del Estado Pero esa historia y cultura y tradición Nos permite tener una vocación que también puede ser reconocida No solamente por los pachuqueños, sino a nivel estatal, nacional y por qué no internacional ¿Cuál es la vocación? La turística Y Pachuca cuenta con cuestiones geográficas, históricas muy buenas Porque es el único municipio en toda la República Mexicana Que tiene las cuatro etapas de la minería en la historia Otros municipios de México cuentan con dos, máximo tres Nosotros contamos con las cuatro, completas Toda la cuestión de minería se desarrolla en Pachuca perfectamente Y aún se desarrolla incluso en el último periodo Entonces, si tenemos esta vocación minera ¿Por qué no podemos hacer algo turístico y agregativo para todo México? O incluso internacional Y es ahí donde empezamos a poner las bases Y tengo la fortuna, y lo digo con mucho orgullo De haber presentado el reglamento de turismo para el municipio de Pachuca Que fue aprobado en la sesión pasada Cuando se aprueba, y es el primer reglamento de esta administración También hay que recalcar Se aprobó por unanimidad Lo cual agradezco mucho a todas las fuerzas políticas A todos los actores políticos Porque más allá de un color Dijeron que era, es, era, es y será Ver por Pachuca y por los pachucares No solamente por un interés partidista Se aprueba el reglamento de turismo Y en ese momento nos da una oportunidad Algo que no existía Ver y delimitar que son las zonas prioritarias Y las protegidas turísticamente hablando Y bueno, suena muy bonito Vamos a hacer una colonia o una comunidad O un polígono turísticamente importante ¿Y qué se produce o qué se puede producir? Pues se produce, sin duda alguna En poder armar el proyecto, la carpeta o los expedientes Para poder bajar recursos a nivel estatal Nacional, en la federación O incluso internacional En cuestiones como, por ejemplo, puede ser la UNESCO Entonces se producirá, sin duda alguna En un desarrollo potencial turístico importantísimo Pero si ya tenemos, vamos a tener Unas zonas turísticamente protegidas Territoriales ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Qué podemos hacer para que la gente se involucre? Y es ahí donde viene la segunda etapa De lo que se está llevando por parte De la Comisión de Fomento Económico De la mano y muy estrecho De la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio Que es el empadronamiento De los artesanos pachuqueños Porque muchas veces me dicen Es que vienen de otros lados Y aquí es donde salió su actividad Y los pachuqueños quedan un poco relegados Hoy no Hoy lo que estamos viendo es poner al pachuqueño Como el eje de todo este desarrollo turístico Y tenemos más o menos Todavía no terminamos con la credencialización Se va a aventar un programa muy interesante Y muy bueno Que ojalá cuando llegue un momento Podamos compartir igual aquí Que es credencializar a los artesanos Y serán aproximadamente pachuca 500 artesanos ¿Y dónde los van a poner? En estas zonas turísticamente protegidas ¿Ya las tienen delimitadas? ¿Ya las tienen marcadas? No ¿Aún todavía? Aún no Estamos trabajando justamente el día de hoy Hubo comisión de fomento económico Hace unas horas Y ahí fue donde estamos viendo Dónde va a ser este boom O esta protección de las zonas Y está el manejar los prioritarios Obviamente sabemos que hacia el sur de la ciudad El desarrollo ha sido muy grande Muy bueno Pero muy grande Y turística E históricamente hablando No es tan relevante No importa Como el lado norte Es decir Lo que estamos colindando con el Mineral del Monte ¿Por qué? Porque ahí es nuestra historia Nuestros barrios altos son importantísimos Y es donde nuestros mineros se desarrollaron ¿Pero qué nos dejan? Hay tiros de beneficio Perdón, hay cintas de beneficio Hay los túneles subterráneos Ajá Hay presa Y todos estos Hay minas activas Y todos estos están en Pachuca Podríamos pensar en minas Y nos vamos a hablar del monte No Existen en Pachuca Incluso están en Pachuca Y muy cerca Y muy cerca Entonces Lo que tenemos que hacer Es potencializar la zona Y por qué no La geografía misma nos da Si lo hacemos bien Para hacer un efectivo Incluso hasta deportivo Por la zona Los turismos de montaña El extremo El ciclismo Esto puede ser un referente Digo Mineral del Monte Real del Monte Mineral del Chico Sabemos que año con año Llevan eventos deportivos internacionales Y tienen las mismas condiciones que nosotros Pero nosotros con la ventaja De tener todavía La capital Y todos los servicios Más cerca Entonces ahí es donde Quisiéramos meter A nuestros artesanos Credencializados Los cuales le vamos a dar Una protección incluso Porque esa credencial Va a lavar O meter un sitio Reconocidos por la dirección De artesanía Del estado de Hidalgo Con el cual hemos tenido Muy buenas pláticas Que a su vez Va a tener el reconocimiento De FONAR Y Esa credencial Le va a poder dar Un impulso incluso Internacional O un reconocimiento internacional Entonces lo que queremos es Que sea un plan integral Donde las zonas Los artesanos Y aparte Con lo que acaba de pasar Hace tres semanas Tres y tres semanas Que el gobierno del estado De Hidalgo Le da el reconocimiento A la presidencia municipal De Pachuca En el SAR El sistema de apertura rápido De empresas El primer municipio Del estado Que ya se puso En marcha Este sistema Que permite A cualquier ciudadano Abrir En máximo Tres días Un negocio Pero ya con la licencia De funcionamiento Con la placa Con el uso del suelo Con todos sus documentos Con toda su documentación Es una ventanilla única Donde el ciudadano Llega con su idea Con sus ganas De emprender Y en tres días El máximo Ya está su empresa Totalmente reconocida Y es más Se le da apoyo incluso Para que ante la Secretaría De haciendo proyecto público Pueda estar al corriente Entonces Estamos atacando El frente por todos lados Para que cuando se encuentre Ya estemos listos Para detonar A Pachuca Como un municipio Netamente turístico Y que afortunadamente Los pachuqueños Serán más beneficiados Porque Que explote el turismo En Pachuca Que explote el turismo En Pachuca Esa es la idea Obviamente No es solamente Una decisión De un regidor O de la Comisión De Fomento Económico O del ayuntamiento Necesitamos De las manos De las opiniones De todos los sectores De la sociedad Y allí es donde Embramos con las cámaras De comercio Y también Estamos totalmente abiertos Y ha habido una excelente Exposición Por parte de ellos En la hotelera Gastronómica De servicios Es decir Todos estamos viendo Que esta vocación turística Que tiene Pachuca Puede ser desarrollada Y sea potencializada Como nunca se había visto Y por qué no Hablar de otros estados Donde tienen las características Similares Como Zacatecas Como Guanajuato Y poder hacer No una réplica Sino una versión Que ellos puedan replicar Es decir Hacer lo que hacen ellos ¿Se potencializaría La infraestructura Que se tiene? Claro 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 Si podemos bajar Si podemos bajar Y tener recursos Propios Estatales Federales O incluso internacionales Si los proyectos Son aprobados La cuestión Del estallamiento De esto Sería impresionante Es cosa De ver Cómo están Los proyectos ¿Quién es el secretario ¿Quién es el secretario De desarrollo económico? Es el licenciado Con Ángel Hernández Hernández ¿Hay comunicación con él? Claro La verdad es que ¿Y qué otras secretarías Convergen en este proyecto? Tienen que meter Sin duda alguna A obras públicas Al resto municipal De investigación Y integración El IMI Tenemos que meter Incluso ya cuando Esté desarrollado Cuestiones de juventud De deporte Es decir Cultura Claro Es indispensable El instituto De la cultura En este proyecto Para que cuando Entremos Entremos completo La ventaja O lo que hemos visto Muy bien Es que hasta este momento Ningún actor Se ha opuesto A lo que estamos desarrollando Por ejemplo Cada uno está aportando Y la comunicación Ha sido increíble La comisión De fomento económico No podría hacer nada Si la Secretaría De Desarrollo Económico No estuviera Haciendo sus acciones Estamos hablando De prácticamente De que se explotaría La zona centro Hacia el lado norte Que muchos Incluso No sé si Habitantes Aquí de Pachuca Conozcan que Pachuca Tenemos una presa Muy grande Muy turística Y piensan Que está en el otro municipio Necesariamente Tiene que involucrar La zona centro La zona centro De la ciudad Regresando De un corte comercial Me ¿Nos podrías explicar Y comentar Qué Qué repercusión Tendría El que El visitante Llegue Y tenga que pagar Una cuota En el parquímetro Si es conveniente No es conveniente Qué se ha pensado hacer Por qué se renovó El contrato Si se pensó en esto O si no se pensó en esto Regresamos Un corte comercial Y nos lo platicas ¿Cero? Claro Continuamos en un momento En un momento Continuamos Con más de La entrevista Con No le canto Están en Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza La información impresa Con mayor veracidad Solo la encontrará En la revista Arco Informativo Periodismo con calidad Política Empresarial Deportiva Moda Belleza Salud Horóscopos Y mucho más Búscala cada mes En lugares de prestigio Arco Informativo Periodismo con calidad Revista Arco Informativo Arco TV Hidalgo Continuamos con más de La entrevista con Por Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza ¿Qué tal? Estamos comentando aquí con El regidor del municipio Del ayuntamiento Perdón De Pachupo Hidalgo Todo lo que está haciendo En la comisión De momento económico Que nos platica Es un proyecto Muy ambicioso Que podría ser Parteaguas Para este municipio Incluso para A nivel estatal Incluso a nivel De la república Y nos estábamos Comentando Cuál es la La finalidad Y es atraer Ahora el turismo A la ciudad de Pachuca Antes de que lleguen O que visiten A las otras Los otros municipios Que incluso También son muy Es muy generosa La visita de turistas En esos lugares Como es Huasca Como es Mineral del Monte Mineral del Chico Y por qué no Como paso Que se queden aquí En Pachuca Te comentaba Josep ¿Qué tan conveniente Es que el visitante Venga a la ciudad De Pachuca Y como se va a detonar La zona norte Y la zona centro De la ciudad ¿Qué tan conveniente Es que se siga Aplicando el parquímetro? No sé Yo no No lo No lo juzgo De bien De mal Es algo A lo que Nos estamos Habituando Los ciudadanos Se acaba de renovar Un contrato Con la empresa Que se encarga De habilitar Esos parquímetros ¿Qué tan conveniente Sería? O si se pensó En eso O si aún Se puede reestructurar Sí Y qué bueno Que se toque Ese tema Y quizá La oportunidad De exponerlo Adecuadamente Porque son buenas Aclaraciones Que la verdad No hay nada mejor Que escucharlo De viva voz Cómo fue Y cómo es El desarrollo Del tema De los parquímetros Primero que nada Estos parquímetros Cuando nosotros Llegamos a la administración Ya estaban Segundo Nosotros No renovamos El contrato Lo que hicimos Fue modificarlo Para que Los pachuqueños Tuviéramos Mejores condiciones Es decir De cada 10 pesos Que llegaban A un parquímetro 9 pesos Era para una empresa Y un peso Para el municipio Hoy no Hoy De cada 10 pesos 6 pesos Son para la empresa Y 4 Son para el municipio Es decir 400 veces Más beneficio Si lo aclaramos No se renovó No se renovó El contrato Que se tenía Con la empresa Sigue siendo Por el mismo tiempo Solamente Se modificó En cuanto Al Algunas cláusulas Que ahorita Explicamos El primero Es el precio Segundo La modificación Tenía Y lo está establecido Que a partir De este año Y cada dos Se iba a subir Un peso El parquímico Nosotros decimos Va a llegar A 12 pesos La verdad Se nos hace Muy caro Para algo Que puede ser Un servicio De beneficio Entonces Si nos íbamos Por la cuestión Meramente recaudatoria Si nos convenía A subir el precio Y aceptar Las cláusulas Que estaban En el contrato pasado Pero si nos vamos A una cuestión Real humanista De conveniencia Para el ciudadano No para una empresa O para las arcas municipales Sino para el ciudadano Dijimos No Se tiene que modificar Esta cláusula Y ahora Queda eliminado Hasta 2020 Me parece Que hay La posibilidad De que El ciudadano No No está Mandatado De que se suba A 2020 Está la revisión Para Para este Aumento Pero ¿Hasta cuándo Está en el contrato? Tiene que ser 10 años Nos faltan 8 años Un poco más Poco menos Pero nos faltan 8 años Y ¿Qué es lo que dijimos? El de subir Bajar Todo esto ¿Por qué en 2020? ¿Por qué no queremos Que la próxima administración Independientemente De quién sea Se enfrenta Con el mismo problema Que nosotros nos enfrentamos Tener las manos atadas Hoy tratamos De hacerlo mejor Esperemos Que así Haya sido Pero La gente dice Que no hubieran quitado De inmediato Lo que no sabían Es que había Una cláusula Que nos costaba 197 millones Al municipio A los pachuqueños En servicios En seguridad Recibir este contrato Hoy dijimos Esto es Totalmente inaudito No podemos ¿Y qué empresa es? Se llama Comunipar ¿Es del estado Esta empresa? Es del estado de Veracruz Ok Es del estado de Veracruz Entonces lo que hicimos fue Paramos en aumento De los precios Tenemos un porcentaje 400 veces más De lo que nos otorgaban Al municipio Y Muy importante Las zonas Es Tras editar En hospitales Y escuelas Totalmente negados Los parqueños No podemos Permitir Que en las escuelas Donde la gente Va a dejar a sus hijos Para una educación Hay un parquímetro Donde la salud es importante No podemos permitir Que haya un parquímetro Y había Sí No Pero estaba El proyecto original Que existiera Ampliado Ampliado De hecho iba a ser Para latino Hasta llegar a 2500 Y todavía nos dijeron Que si podíamos Meter más parquímetros Como no A ver Vamos a respetar Las cláusulas En la mayor parte De lo posible Sin que sea Un perjuicio De la ciudadanía Y esos 2500 Van a ser No podemos meter más Olvídense De meter más Y vamos a redistribuir O reestructurar Qué zonas Son las que van a estar Por ejemplo En Guerrero Y creo que es bueno Que se menciona Lo del impulso turístico Porque al fin y al cabo Creo que es nuestro mejor ejemplo Es la calle de Guerrero Donde es netamente comercial Totalmente Y nos dicen Los comerciantes Que los parquímetros Sí los benefician a ellos ¿Por qué? Porque se le da flujo A la circulación Es decir Antes llegaba Un trabajador De alguna empresa O de gobierno Municipal O de alguna dependencia Y se quedaba Y se quedaba Todavía Hoy no Hoy se queda El que viene a comprar A Guerrero Se retira Y llega otro Hoy sí tenemos La posibilidad De lograr Un asignamiento Que sea En la calle de Guerrero Entonces Si podemos hacer Lo mismo O el equivalente A En la cuestión turística Pues va a ser fluido Y todavía nos dicen Bueno Es que En las calles Donde sí habita la gente Ahí que va a pasar Pues vamos a hacer Que se respete Lo que el contrato dice ¿Qué dice el contrato? Que si yo Tengo Mi casa Y afuera O dentro de la zona Hay un parquímetro Yo puedo ir Con el contrato de domicilio A la oficina De los parquímetros Y me van a dar Un engomado Un desintivo Para que yo Me pueda asesinar Y no exista ningún problema Y eso se respeta Lo que pasa Lo que se tiene que respetar Lo que pasa Que no fue muy público Creo Porque no hay muchos Engomados O yo no he visto Muchos engomados De eso Pero sí existe La posibilidad Y que cualquier cosa De inmediato Nos lo comuniquen Si es que Pasa algo distinto Porque Lo que fuimos Muy claro Con la empresa Vamos a hacer Un contrato Donde sea de beneficio Fuimos Fuimos muy ¿Quiénes fueron? ¿Todo el cabildo O una comisión Nada más? No Esto sí lo tengo Que reconocer A pesar de que La comisión Inmediata Que le tocaba Era la de servicios Municipales En esto Se aperturó A todo el cabildo En esta decisión Tan importante Se aperturó A todo el cabildo Tan es así Que cuando fue La aprobación De las modificaciones Todo el cabildo Votó por unanimidad En estas condiciones Hoy si no podemos decir Que unos sí Que otros no Fue la realidad La gente O la expectativa De la gente Es que los Representantes Que somos nosotros De verdad Haganos probado Representar Y cuando le decimos A ver que entrar A ver que entrar Duró bastante La negociación Tenemos que ser honestos Incluso entre nosotros Para ver Donde podemos llegar O no Y todavía En la cuestión De planeación De esta redistribución Aún puede haber ajustes Si es que así Los ciudadanos Nos dileten oficios O nos hacen saber De que no están conformes Incluso ha habido A la Comisión De Seguridad Pública Si no recuerdo Uno o dos oficios De calles completas Donde dicen Que ellos quieren Parquímetros O sea Incluso hemos llegado A eso Y nos estamos considerando En el nuevo proyecto Entonces ya No sería A petición De la empresa Sino que A petición De la ciudadanía Darles el servicio O ampliar el servicio Del parquímetro En sus calles Yo creo que es una opinión Que partita Que es la empresa Y el municipio Y la ciudadanía Eso es Que partito Obviamente Nosotros escuchamos A la ciudadanía Y la ciudadanía También puede hacerse Expresar Entonces eso es Que realmente La gente Quiera o pida Solicita Y no les afecta Y nos salimos Un poco del tema ¿Eso beneficiaría A todo el proyecto Que se tiene En fomento económico? O sea Eso Posiblemente Pues Se tendría que Estacionar Pagar ese Ese dinero Pero con ese 30% Que se logró De más ¿Se reforzaría Este proyecto? ¿O a qué está Destinado? Algo Algo que quedamos Muy claros Y la presidenta Municipal Lo trae como bandera En el tema De parquímetros Que donde exista Un parquímetro El beneficio No es para el avivinamiento Si el beneficio Es para esa calle Es lo que vamos a hacer Que calle por calle Sienta el beneficio Real Del peso O de los ocho pesos O de la cantidad Que sea De lo que está quedando Es decir Que vamos a meterlo Porque no en pavimentación En pintura En alumbrado En seguridad Es decir Que si se vea El beneficio Que los ciudadanos Sepan directamente Que un peso Que entra Del parquímetro Para el municipio Les va a caer a ellos Y no habrá servicios Porque no podemos decirle Oye Te estás Aguantando Los parquímetros Pero pues Nunca ves un beneficio Hoy no Hoy si es A ver Se juntaron 100 mil pesos En la calle de Hidalgo Tengo un ejemplo Esos 100 mil pesos Van a ir A la calle de Hidalgo Y así tiene que ser Uno por uno Para infraestructura Para servicios Para todo Ahora voy a entrar A ese tema Hay calles representativas En el municipio Estamos hablando De la calle Que en algún momento Fue la más comercial La calle de Guerrero Está la calle De Hidalgo De Morelos Representan E incluso históricamente Son de las más antiguas Se detonaría Esa parte Del comercio En el municipio Se les propondría Otros giros comerciales A los comerciantes Algo que me Que me rebota Y no me lo toques a mal Pero Hace unos meses Hubo un problema Con algunos comerciantes Que se instalaron En el centro Ellos alegaban Que si tienen el derecho La presidencia municipal Dicen No Esto no No está regulado Ambulantes 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 ¿Cómo Ese padrón De artesanos Ese padrón De comerciantes Se meterían Al centro ¿Dónde los meterían? O a las zonas Que se piensa Detonar como áreas Estratégicamente turísticas Para el municipio Existe un decreto Que protege Al centro De 1997 Si mal no recuerdo Que es ese Que da Justamente La falta Para que el centro Llámese Plaza Independencia Plaza Constitución Es decir El medio centro De Pachuca Está protegido En contra De cualquier Disturbio Preven los ambulantes En ese entonces Lo hicieron Con esas miras Pero los dejaron De cumplir De ser honestos Y reales Se dejó De cumplir Poco a poco Hasta llegar A lo que vimos Donde las calles Por lo menos En Plaza Constitución Que la de 1 de mayo La gente Tenía que sortear Para poder pasar Y hoy Están totalmente Despejadas Y vemos Otra ciudad Otra imagen urbana Por lo menos A la pregunta Directa A la respuesta Directa ¿Qué vamos a hacer Cuando los ambulantes Nos digan Oigan Nosotros Queremos vender Porque el artesano También quiere vender Ahí tengo que ser bien claros El padrón Y la posibilidad De registro Está abierta O va a estar abierta A todos los ciudadanos Pachucaños Sin excepción Alguna O sea Independientemente Si están registrados A una asociación A una cámara O a lo que sea Va a ser Totalmente abierta En segundo Aquellos Artesanos Que tengan O hayan acreditado Mediante Un exparto Que nos va a facilitar La dirección De artesanías Del estado de Hidalgo Que es artesanía Que es manualidad O que es revedor Vamos a darle importancia O boom A los artesanos Aquellos artesanos productores El hombre correcto Y Por ejemplo Cuando fue Y creo que se refería A la semana santa Donde hubo justamente Ese 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 No vamos a ser Permanentes Ni Permanentes En calles O sea Vamos a cerrar calles No vamos a instalar Puestos fijos O casi fijos Segundo Debe haber una rotación De artesanos Para que no se Creen Tienen Pescazos De artesanos Sino que existen Una rotación Verdadera Donde el artesano No la asociación No el cacique O nada Sino que realmente El ciudadano El artesano Sea el que le de La oportunidad De ir cambiando Pero El ejemplo es importante Me queda claro Pero tal vez Si pudiéramos Hacer que sea Más atractivo Otra zona Turística Ahí los podemos Colocar Incluso Hasta en locales O sea Que sea Bien establecido Y sobre todo Muy ordenado ¿Cuánto tiempo Tardará en Aterrizar este proyecto? Suena muy interesante La verdad Me vuelvo para hacer El reglamento De turismo Ya está La primera parte La primera pregunta Ya la teníamos El empagronar Actualmente El Secretario De Desarrollo Económico Cuenta con 140 Perdón Más de 140 Artesanos Registrados En este momento Y aún No atornamos La campaña No los Pronosticamos Que van a haber 500 artesanos Ojalá haya más Pero Nuestro meta Es 500 artesanos Y poco a poco Va avanzando Lo del SARE Ya está En este momento Continuando No solamente Para el SARE Sino para la ciudadanía En general De cualquier giro Que existan Las condiciones Ya está el SARE De tres días El sistema Rápido de apertura De empresas Y lo de El boom Con los proyectos Y todo esto Encaminado Para poder bajar Recursos Se están Armando Va a haber un estudio Tiene que ser exhaustivo Para que la gente Vea que realmente Las autoridades Sirvieron el lado humano Turístico De Pachuca ¿Quién va a vigilar Este proyecto? ¿Quién se va a encargar? ¿Alguna comisión? ¿Algún órgano Que se crea Por parte Del propio ayuntamiento? ¿O la secretaría De fomento económico? ¿Quién lo va a hacer? Debe de ser Íntegra Y en algún momento Participará La comisión De fomento económico En otro Preponderantemente La secretaría De desarrollo económico Y en otro El consejo turístico Que también se creó Con el reglamento Entonces esos presentes Debemos de ¿Qué otro municipio Tiene reglamento De turismo? ¿En Hidalgo? ¿En Hidalgo? Desconozco Y la verdad es que No hay Lo buscamos Lo que pasa es que Que es un poco limitado La información No, a donde voy No es capciosa Ni tampoco es Inductiva la pregunta Sino que Si me rebota Porque posiblemente Sea el primer municipio Que tenga Un reglamento de turismo ¿Qué es? Lo que pasa es que A ese lo desconozco Porque las torres En internet No están actualizadas Entonces A pesar de que Si lo buscamos No lo encontramos Entonces Puede ser que Los pueblos mágicos Si lo tengan Bueno Los pueblos mágicos Se rigen por un decreto No, pero Apuerte Puede ser La verdad es que La información No la tiene muy actualizada En las páginas Entonces por ahí No puedo asegurar Pero por lo menos De algo que estoy seguro Que es Del proyecto Que elabore Y que al final Se pudo aprobar Es El que más Escucha Al ciudadano Y los reclamos Que tenemos Yo creo que Es lo más importante Si cuando Cuando ponemos Al ciudadano En el centro De las políticas públicas Es cuando de verdad Pueden cambiar las cosas Porque si desde el escritorio Hacemos acciones Unilaterales Donde no nos importa El ciudadano Y quien sabe Que vamos a hacer con él Solamente elevar La política pública Tenemos los grandes problemas Sociales Y lo vemos Lo último Que quisiéramos hacer Es repetir Los problemas O las costumbres Patrones Que se ven Que se ven Yo sé Me da mucha pena Pero el tiempo Se nos está terminando Lamentablemente Pues es poco el tiempo Pero el tema Es muy largo Es muy Muy Este Profundo Tocaron muchos temas Desafortunadamente Nos metimos en parte De los parquímetros Que ya nos diste favor De aclarar Algunas cuestiones Pero pues que también Va a influir en su momento Si se piensa detonar Esa parte de la ciudad De Pachuca Para hacer un bastión De turismo Y pretender Retener al turista Que se va Hacia el corredor De la montaña Que también es válido Que también los municipios Que visitan Son muy bonitos Pero pues también Aquí en Pachuca Tenemos una empresa Y podríamos generar Grandes Grandes oportunidades De trabajo De desarrollo De desarrollo turístico Y pues muchísimas cosas más Que me imagino Que ustedes ya las estudiaron Yo quiero agradecerte Tu visita Y esperando que En alguna otra ocasión Nos puedas visitar Para seguirnos platicando Cómo va el desarrollo Y cómo se va despuntando Cada uno de estos puntos Del turismo Aquí en el municipio De Pachuca Desde luego Me queda nada más Que agradecerles La verdad Por el espacio Por la oportunidad Por la apertura Y que sí Entramos a otros temas Pero la verdad Que todos son importantes Y que pues yo Cuando me invito Totalmente dispuesto A tener un agradecimiento Con algo Que nos abre las puertas Para poder hablar De frente con la ciudadanía Yo creo que los medios electrónicos Son favorosos El día de hoy Ustedes tienen la vanguardia Ahora sí que Ya las estoy viendo En YouTube En Facebook Cuáles son sus plataformas Y también decir que Este gobierno Esa administración No queremos reinventar Al hilo negro Pero sí queremos Que lo que a la gente Le duela A nosotros también Porque si nos duele Lo tenemos que corregir Entonces Totalmente La apertura De los medios electrónicos En Facebook Y todas las redes sociales Las redes sociales Están al orden del día Yo la verdad Se los digo Se los digo honestamente Me tardo en contestar Un poquito Pero a todos les contesto Porque generalmente Lo hago en la tarde Bueno digo En la tarde-noche En la noche O los fines de semana Pero a todos Todos los comentarios Datos Preguntas ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te contacta La ciudadanía? Sí Bueno En Facebook Estoy como Yusef Yonk Y-U-S-E-B Y mi nombre es Yonk Y-O-N-G Yusef Yonk Tanto en la fanpage Como en el perfil Aparte Existe en la página De internet www.yusefyong.com En esa van a ver Todos los videos De las intervenciones Que he tenido en tribuna Todas las iniciativas Es decir Que cuando son un proyecto Por ejemplo El reglamento de turismo En ese momento Se sube a la página De internet Para que la gente Lo consulte Desde el momento Que se ingresó Al ayuntamiento También tenemos Las gestiones interactivas La oficina virtual Que es 24 horas El messenger El teléfono de la oficina Es 51 500 Extensión 1132 Ahí estamos Por lo menos De 8 y media A 4 y media A veces nos hace más tarde Pero Con el gusto De estar Trabajando por los ciudadanos Y de verdad Una vez más Reafirmar El agradecimiento Con Arco TV Y ahora sí Lo podemos decir En el canal de comienzo Así es Estamos en Arco TV El canal de tu confianza Continuamos Arco TV Hidalgo Presentó La entrevista Con un espacio De noticieros Arco TV Donde personalidades Del mundo político Empresaria y social Nos platican Sobre sus actividades diarias Hasta la próxima entrevista El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 Arco TV Arco TV Transmitirlo Desde el canal de Ángeles Hidalgo Arco TV Desde el canal de Ángeles Hidalgo 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 Gracias.